Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a ver los usos de los signos de interrogación y exclamación. Los signos de interrogación y de exclamación sirven para representar en la escritura la entonación en un enunciado. En español siempre se usan abriendo y cerrando. Estos signos se escriben pegaditos de la palabra que sigue. Cuando en un párrafo o en un enunciado usted cierra con signo de interrogación o con signo de admiración, este punto indica también punto final, también indica punto seguido. Es decir, el punto de estos signos equivalen también a punto. Hay oraciones dependientes que necesitan signos de exclamación o de pregunta también dependientes. Por ejemplo, si lo primero que tenemos es el sujeto, lo separamos de la pregunta con una coma y no lo vamos a encerrar en los signos de interrogación. Javier, ¿cuándo volverás? En el caso de incluir al sujeto en la interrogación, invertimos la oración interrogativa. Y aquí al sujeto no lo voy a separar del enunciado interrogativo ni tampoco le voy a poner coma. Esto en el caso de que el sujeto depende del enunciado. Ahora veamos en oraciones independientes. Aquí tenemos dos verbos, pasó y dijo. Son dos oraciones independientes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Veamos algunos usos especiales. Los signos de cierre escritos entre paréntesis se usan para expresar duda o sorpresa. Otro uso especial de estos signos es cuando una oración es interrogativa y exclamativa a la vez, pueden usarse los dos signos, uno abriendo y el otro cerrando. Por ejemplo. También se puede usar con los dos signos abriendo y los dos signos cerrando. Esto le da un carácter tanto interrogativo como exclamativo. Otro uso especial es en obras literarias, cuando se desean dar mayor énfasis. Al enunciado se usan dos o tres signos de exclamación, así. Hasta aquí la lección de los signos de interrogación y exclamación. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!